te gusta señor de los anillos pues te cuento que este canal se dedicó no solo a mostrar sino a contar todas y cada una de las muertes de las películas de la trilogía del señor de los anillos así que te dejo el link en la descripción para que veas el vídeo completo aunque una vez te digo que fueron más de 200 mil muertes y no te olvides de suscribirte o seguirme para más datos que no te servirán para nada en tu vida pero aún así quieres escuchar